Una de las piezas que podemos encontrar en Pikmin 1 mientras estamos reconstruyendo la nave de Olimar es el contador Heiger. Al recuperar la pieza, Olimar dice que no sabe muy bien para qué sirve, pero que la aguja siempre está moviéndose. Los contadores Heiger sirven para medir la radiación, y sabiendo que los juegos de Pikmin se sitúan en el planeta Tierra, porque encontramos tesoros y objetos humanos, todo apunta a que la historia de estos juegos ocurre en un futuro donde la humanidad ha sido extinguida o diezmada por algún tipo de guerra nuclear. En el tráiler de Pikmin 4 podemos ver una casa, que una vez más corrobora que estamos en la Tierra, así que hay dos opciones, o esa casa se mantiene en pie pero todos los que viven ahí murieron por la guerra, o el primer Pikmin se sitúa en algún sitio concreto como Chernobyl.